El día ya tengo demasiados empleados en el hotel, por eso Clarita tiene que trabajar en el turno de la noche. Si no le gusta así, pues la retiro y se acabó. Al fin de cuentas yo no fui el que le ofreció el empleo, recuerde que usted misma vino a pedirlo. Hablaré con esa muchacha porque es que no me gusta que se trasnoche, y mucho menos en su estado. Permisito, don Hipólito. Tenga mucho cuidado, don Hipólito, porque don Rafael ya no hay ninguna boba y puede enterarse que el mexicano trabaja en este hotel, sino de mesera en el Pisa Plus. ¿Ah? Clarita no le va a decir la verdad, porque detesta atender camas y barrer pisos. Y en cambio le encanta su trabajo de copera en mi nuevo bar, que a propósito no se llama como usted dice, sino Ibiza Blue. ¿Y eso qué cosa es, don Hipólito? Blue es una palabra inglesa que significa azul, e Ibiza es una isla española muy divertida, mucho más divertida que la vieja que se acerca en este momento. ¡Quita! ¡Dichosos los ojos que la ven, doña Perfecta! ¿Cómo está usted? Más o menos bien, como siempre. Últimamente estaba como encerrada en su casa. Estaba, sí señor. Pero parece que eso no conviene, porque cada vez que me aíslo, la gente como que comienza a desordenarse y hacer lo que le viene en gana. ¿Eso por qué lo dice, mi estimada señora? Yo sé que usted compró al alcalde de la REA para que le diera la licencia de funcionamiento, porque como ese señor es un inepto, que se deja sobornar apenas le ponen unos billeticos de laste de la nariz. Pero en este pueblo aún queda gente decente, y por eso voy a elevar mi queja para que le cierren ese antro de perdición. Ni mi negocio es un antro, ni yo estoy haciendo nada ilícito, de manera que puede quejarse con quien quiera, señora. Pues le advierto que voy a hablar personalmente con el consejo y con la personera. Yo en cambio no voy a hablar con nadie, porque no me meto en los negocios ajenos. O cuando he metido mis narices en sus fábricas de tapetes y textiles, aunque me consta que engaña a sus empleados y les paga sueldo de miseria. No se atreva a afirmar eso, señor Rebollo, porque no es verdad. Y tu mamá no siga discutiendo con este señor porque no vale la pena. Además ya estamos tarde para la misa. Eso, vieja sopera. Váyase para la misa a chupar ladrillo. A ver si el diablo no arrastra tu alma cuando se muera. A ver si el diablo no arrastra tu alma cuando se muera. No se quede callada y cuénteme lo que sucedió. ¿La vio? ¿Vio a la vieja perfecta? Sí, señor Briñón. La vi a la iglesia. Susprenda cualquier oficio cuando me esté hablando. Yo no le he dado autorización para que arregle esta sala. ¿No me dijo que debía sentirme como familiar suya y que era parte de esta casa? Bueno, yo estaba cansada con tanto desorden. No se podía ni caminar con esa montonera de muebles. Haga lo que le dengue en gana, pero sígame contando lo que sucedió en la iglesia. No ocurrió nada extraordinario. Simplemente ella me miró de una forma horrible como era de esperarse. Si hubiera podido, me habría fulminado. ¿Pero ella alcanzó a apreciar las joyas que usted lucía? Me imagino que sí, porque me observó todo el tiempo con mucha insistencia. Durante toda la misa no me quitó la mirada encima. ¿Qué le causa tanta gracia? No importa, no importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa porque usted solo parece interesarle la molestia que yo pueda causarle a esa señora? Ocúpese de sus asuntos, Alicia. Yo me ocupo de los míos. Mamá, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí adentro? Mamá, ábreme la puerta. ¿Qué sucede, señorita? No lo sé. Llegó muy contrariada y se encerró con llave. Desde hace rato se está rompiendo cosas ahí adentro y no me quiere abrir. Mamá, mamá, ¿me escuchan? ¿Quieres atenderme? ¡Déjame en paz, carajo! ¡Déjame en mi puerta que quiero estar sola! Como me lo imaginaba, todas mis sospechas eran ciertas. Las mismas ropas, las mismas joyas. ¡Oh, viejo desiderado y resentido! De alguna manera tenías que sacar todo ese veneno que tienes en la sangre, maníático y endemoniado. Tenías que utilizarla, ella, como un instrumento contra mí. Te aprovechaste de la ocasión para desquitarte. Y tenías que utilizarla a ella, precisamente a ella, a la maldita Alicia Guardiola. Estás muy serio, hasta pareces bravo. ¿Es por mi culpa, tío Diego? No, Felipe, no, no es por tu culpa. ¿Es porque te tocó quedarte y no pudiste viajar? Tampoco. ¿Entonces qué te pasa, tío Diego? No me pasa nada, Felipe. Simplemente no quiero hablar y quiero llegar a la casa pronto. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo. ¿Ahora que salió en la piscita? Nada. Ahí sigue encerrada. Es mejor dejarla en paz para no contradiarla. Es que su mamacita tiene muchas rarezas. Igual que usted. ¿Y qué rarezas tengo yo? Bueno, a usted le da por encerrarse durante largas horas. Y por ahí la oigo cantar muchas canciones. Y lo hace muy bien porque tiene muy bonita voz. Pues no vayas a comentar eso con nadie porque no me gusta, Teresa. Además, no debes estar vigilándome. ¿Por qué regresaría tan brava a la doña perfecta? No sabía que le pasó algo en la incidencia. Vio a esa mujer a Alicia Guardiola y eso debió envenenarla. ¿Qué pasaría si los niños llegan a saber que su mamá anda por ahí? Pues no tienen por qué saberlo, Teresa. No comentes eso con nadie. Y mucho menos cuando ellos estén presentes. ¡Felipe! ¿Ya están bien? Muy bien y me alegra de que hayas llegado porque me estabas haciendo mucha falta. Ah, como vea mi hermanita querida. Bien. ¿Cómo está todo? Pues más o menos bien. Lo único que mamá está un poco nerviosa. Lleva encerrada varias horas en el cuarto. Y por más que trato de llamarla, no quiere salir de ahí. ¡No con qué tiras! Por tu culpa me amarguen más de lo que estoy. Jamás vas a lograr intimidarme, Justino Briñón. Porque yo tengo mi conciencia tranquila. No le debo nada a nadie. Nunca nadie se va a enterar de esa desgraciada historia que nos envolvió a los dos. Porque la seguiré manteniendo oculta. Sepultada. Completamente sepultada. Bueno, Bubán, ya estás bien de salud. Así que mañana preparen sus útiles escolares porque van a regresar ambos al colegio. ¿Entendido? Yo no he dicho que puedan volver al colegio. Irán, mamá. Irán porque no podemos mantenerlos encerrados en esta casa por más tiempo. Además, yo mismo nos llevaré. Hablaré con el director y con los demás profesores, ¿sí? ¿Ya terminaron? Sí, señora, ya está, mi mamá. Bueno, pueden irse a su cuarto. Que yo ahora voy a ir para darles el beso de las buenas noches. Teresa, acompáñenlos. Sí, señora. Te estoy dejando hacer tu voluntad porque te quiero. Y porque deseo que te quedes aquí junto a nosotros, ocupando tu sitio. Pero no intentes restarme autoridad. Porque para enfrentar el peligro que representa a esa mujer, yo también cuento. Mamá, si es tan peligrosa como tú crees, no sé si lo demuestres. Pero para ella, sin algún paso, padre. Además, cualquier error que ella comienza, como el petexo para atacarla, ¿no te parece? Espero que recuerdes lo que estás diciendo. No lo olvidaré, mamá. Créeme que no lo olvidaré. Además, celebro muchísimo que comiences a ocuparte nuevamente de los asuntos familiares, en lugar de ocuparte de los asuntos familiares. ¿Como cuáles, hijo? La discoteca de Hipólito Rebollo, por ejemplo. Me parece bien que mamá ande ocupándose de asuntos de índole social. Si lo estoy haciendo, no es por dármelas de importante, ni mucho menos. Sino porque yo represento a la comunidad y tengo deberes adquiridos con ella. Yo soy una mujer de empresa, Diego. Que puede enfrentar tanto los problemas de organización de sus fábricas, como de las asociaciones a las que pertenezco. Mamá, ¿no crees que ya es tiempo de que comiences a delegar funciones y te ocupes un poco más de los asuntos familiares? No sé. Con tanta responsabilidad, podrías enfermarte de los nervios, ¿no te parece? Y no es que estoy demasiado vieja. Estás rodinando fuera del tiesto, muchacho. ¡Mamá! No pretendas convertirme en una venerable ancianita que solo puede dedicarse a abordar carpeticas y a esperar a que sus nietos lleguen del colegio para darles la bendición. Porque yo no soy eso. Todavía me sobran muchos arrestos para enfrentar los problemas de orden social de este pueblo sin descuidar mis problemas personales y familiares. Clarita, se lo repito. Yo no quiero problemas con doña Ofelia. Esta mañana me estuvo reclamando otra vez. ¿Y si se da cuenta que usted está trabajando aquí y me arma el escándalo del siglo? Mire, don Hipólito, se lo juro, se lo juro que por mi parte ya no va a saber absolutamente nada a ver. Estoy acá con plata y absolutamente feliz. Hay unas sombras buenísimas y las propinas. ¿Y se diga? Me place mucho tenerla por aquí iluminada. ¡Ay, excelente su discoteca, don Hipólito! No me la podía perder. Y cuanto más venga, más le va a gustar. Eso le dijimos, porque estaba algo insegura de mí, pero por fin logramos convencerla. Y nosotros de repente ya, ¿verdad? No. Iluminada, necesito hablar contigo. Don Laurentino, ¿cómo le va? ¿Usted también por aquí? Precisamente le estaba dando la bienvenida a su hija. ¿Quieres venir a la mesa, por favor? Pero ahora que la vayan a usted, porque este lugar es para todas las edades. ¿Quieres decirme quién se dio autorización de venir a este antro? No es ningún antro, sino el sitio más decente de toda tu unidad, papá. ¿Es que no te das cuenta que yo estoy colaborando con Doña Perfecta para hacer cerrar esta porquería de lugar? Eso no es problema mío, es problema tuyo. No también es problema tuyo. No dices que quieres conquistar al Diego Blanco. ¿Qué dirías si te hubiera metido en este sitio? No diría absolutamente nada, porque es un hombre joven y de mente abierta, y no un retrógrado como la vieja de tu mamá. Vas a salir de aquí ahora mismo. Mira, yo estoy bastante grandecita para hacer mi voluntad, papá. No me manejes como si fuera una muñeca. Ni me hagas quedarme al dedo ante mis amigos porque me haces sentir ridícula. Yo ya sé conducirme sola, papá. Es más, hasta te puedo dar lecciones, te lo aseguro. ¿Pasa algo, señor Primo? Pasa que no me siento en mi casa. Sino en un lugar totalmente desconocido. Usted lo ha transformado todo, Alicia. Yo simplemente puse las cosas en el lugar que les correspondía. Demasiado orden para un hombre como yo. Estoy acostumbrada a pasar por encima de los checheres que me rodean sin importarme a qué lugar pertenecen. Ya era hora de terminar con ese reguero. Faltan las demás habitaciones. No falta nada, mujer. Las cosas se quedan en el sitio que están. No le voy a permitir que ponga un dedo encima de nada más en esta casa. Le ha metido sus narices en el cuarto que le di. En la cocina y ahora en esta sala. Pero en las demás habitaciones, y especialmente en la mía, usted sabe que tiene totalmente prohibida la entrada. ¿Está claro? Está claro. Pero no se opusca, señor Priñón. ¿Va a salir? Desde luego. El viejo vampiro saldrá a recorrer las calles de este pueblo para averiguar qué está pasando. En vista de que el bobo de Megateo no se ha atrevido a arrimarse por aquí con el informe correspondiente. Estoy interesada en ver cómo está funcionando el negocio de Hipólito Rebollo. Lo que me temía. ¿Dónde demonios están mis cosas, Alicia? Usted lo ha revuelto todo. ¿Dónde metió mi batón? Ahora va y se encierra en su habitación. Y no salga de ella. Y otra cosa. No se atreva a recorrer esta casa durante mi ausencia. No se atreva a recorrer esta casa durante mi ausencia. No se atreva a recorrer esta casa durante mi ausencia. No se atreva a recorrer esta casa durante mi ausencia. Todos esos años de miseria. Todo el encierro y las humillaciones que me vi obligada a vivir. En lugar de debilitarme, me han dado la fuerza para no obligarme. Y aquí estoy. Preparada a enfrentar a todos mis enemigos. Incluyéndolo a usted, Diego Blanco. Porque no duro. Que ahora usted es uno de ellos. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Por qué? ¿Qué hace usted por aquí, señor? Nada. No hacía nada. Simplemente observaba. Yo también lo estoy observando a usted desde hace rato. Y su actitud me parece bastante rara. No lo conozco. Yo tampoco lo conozco. Y eso no me interesa. A mí sí me interesa saber quién es usted. Porque antes no lo había visto por este pueblo. Quizá usted no me haya visto nunca. Pero siempre he vivido en Trinidad. Mientras que usted simplemente es un aparecido. Me enseña ya mismo sus papeles, caballero. Mis papeles. ¡Qué estupidez! ¡Deténgase ahí! ¡Le está hablando la autoridad! ¿Y usted está hablando con Justino Briñón? Para mí usted no es autoridad ni nada por el estilo. Así que déjeme en paz, jovencito. ¡Es el vampiro Briñón! ¡Es el vampiro Briñón! ¿Hay alguien ahí? ¡Adiós, jefín! ¡Pendido Scato! ¡Adiós, jefín! ¡Adiós, jefín! ¡Adiós, jefín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sentiste cuando te estabas ahogando? Miedo, mucho miedo. ¿Pensaste en algo? Pensé en ti. Quería que estuvieras cerca. ¿Y después? Sentí que me dormía y soñé con ella. ¿Con quién? Con mi mamá. Creo que la llamé. ¿Sabes que yo también he soñado con ella últimamente? ¿De veras? De veras, como si estuviera cerca. Y debe estar cerca. Estoy seguro que la veremos cualquier día en el momento menos esperado. ¿Cómo se atrevió, Alicia? ¿Cómo fue capaz de hacerme esto? Mil veces le dije que no se acercara a mi habitación. ¿Por qué el diablo me desobedeció? Fue una indelicadeza imperdonable, señor Priñón, pero le suplico que se calme. ¿Que me calme? ¡Venga conmigo! Me dije que no se lo perdonaría. ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Sí o no! Algo accidental. Los gatos se estaban molestando en la cocina. Yo pensé que alguien había entrado a la casa. Entonces decidí entrar a su padre. ¡No me mientas, carajo, que se me pone peor! Reconozca que fue impulsada por su maldita curiosidad que lo hizo. ¡No lo niegues! ¡Está bien! Lo reconozco. Fue pura curiosidad, sí lo admito. Pero tanta advertencia, tanto misterio. Terminan por impacientar a cualquiera. Me dieron ganas de entrar allí y así lo hice. ¿Se dio cuenta de todo? Fue un error. Le suplico que me perdone. ¡No le perdono nada! Porque no estoy dispuesto a soportar que alguien venga a escudriñar en mis secretos y en mi intimidad. Cuando la dejé entrar a esta casa, usted sabía perfectamente mis condiciones. Le di mi apoyo. Decidí ayudarla de todo corazón. Deposité en usted lo que nunca creí depositar en persona alguna. Y con todo y eso me traiciona. Yo no lo considero una traición. Es una inaudita traición que no pienso dejar pasar por alto. Pero si esto me hace hoy, ¿qué no me hará mañana? Se larga de mi casa tal y como vino. Porque con esto, Alicia, con esto usted lo ha perdido todo. Señor, primavera. ¡Se larga de mi casa, Alicia Guardiola! No quiero tenerla auxiliado y no quiero verla más nunca en la vida. No quiere verlo porque se siente avergonzado de usted mismo. ¡Cállese! Está bien. Me iré porque reconozco que usted tiene todos los derechos para echarme. Pero no me voy sin antes decirle lo que pienso. Usted se siente avergonzado porque es usted el que se está traicionando a sí mismo. ¡Cállese! ¡Tanta seguridad! Todo eso es para cubrir todas sus debilidades. Y la mayor de sus debilidades tiene nombre propio. ¡Perfectal barracín! ¡Cállese de una vez, maldita sea! Se larga sin agregar una sílaba más. Porque usted no quiere ningún derecho a criticarme. Y yo no voy a compartir mi casa con una altanera y entrometida como usted. ¡Fuera! Bien. Me iré para no proporcionarle más amargura, señor Brion. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No tienen derecho a llevarse ninguno de los vestidos que redí ¿Por qué no les pertenece? No pretenderá que salga de nuevo a la calle Usted que ha montado mi ropa No conmigo, Alicia Guardiola ¡Suéltame, señor Briñón! No ponga resistencia porque no respondo Suéltame, señor Briñón No le voy a permitir que me saquen esas fachas a la calle Pero si no la voy a sacar Y usted tampoco va a marcharse ¿Qué diablos te diría que se fuera? Ya vio lo que le quería ocultar Seguramente ya presiente mi secreto porque usted no es ninguna bruta Ahora es cuando debe saber la verdad Para que no le quede ningún secreto por descubrir Voy a contárselo todo, Alicia Guardiola Voy a revelarle lo que jamás creí que me atrevería a pronunciar Es increíble ¿Estás seguro de lo que está diciendo Teniente Ríos? Desde luego que sí, don Hipólito Lo vi de frente y como lo veo a usted en ese momento ¿Costino Briñón? Él mismo me dijo el nombre Y se enfrentó diciéndome que le importaba muy poco la autoridad Era él, no hay duda ¿Y cómo es ese personaje? ¿El aspecto? Sí, hombre El salto desgarbado y entrado en años Sin embargo había algo en él que lo hacía sobrecogedor No sé, el gesto, la mirada No sé qué demonios era La verdad que me puso bastante nervioso Ahora me explico por qué despierta tantas habladurías Y por qué aseguran que es un vampiro Lo puso nervioso Él se dio cuenta y se aprovechó de eso para impresionarlo más No, no es cierto La verdad que el individuo es bastante particular Lo que no entiendo es cómo una mujer como la Alicia Guardiola Sea capaz de vivir en su casa Quizá Doña Perfecta tenga razón cuando asegura que esa mujer es mucho más peligrosa que él No podría vivir sin usted, Alicia Te confieso que me sentí angustiado ante la perspectiva de quedarme nuevamente solo Porque me he acostumbrado demasiado a su compañía Luego me perdone por haberla tratado tan rudamente pero No puedo controlar las explosiones de mi carácter Yo lo entiendo, señor Plinón Esto tenía que ocurrir tarde o temprano Y creo que no debo molestarme por ello Total Yo conozco sus secretos Es justo que usted conozca los míos para poder estar equilibrados Ella Perfecta Significó tanto para mí Sobra decirse, Alicia Significó tanto que aún continuó viviendo bajo la admirada constante de sus fotografías Porque me cuesta mucho trabajo pensar que sus ojos ya no me mirarán Como un día me miraron Nos conocimos hace mucho tiempo en este pueblo No Mejor dicho No nos conocimos Crecimos juntos Porque pertenecíamos a las pocas familias que levantaron la eternidad Siéntese, Alicia Me incomoda verla de pie Fuimos novios Ella fue mi primera y única novia Sí, fuimos novios Pero novios secretos Porque mi familia tenía mucho dinero Y la familia de ella, aunque muy decente, carecía de fortuna Y eso era un obstáculo para el matrimonio en aquellos tiempos ¿Tuvo que renunciar a ella? Nunca hubiera podido renunciar a ella No Pedí su mano después de que mis padres murieron en un accidente lejos de aquí Los padres de ella se muertaron gustosos Y formalizamos el compromiso con todas las de la ley La fecha de la boda la fijamos para el 22 de febrero Eso nunca se me podrá olvidar El 22 de febrero Dos meses antes Hice un viaje a Europa para reclamar unos bienes que teníamos aquí Y aproveché el viaje para comprarle el más esplendoroso acuar que pude encontrar Además del vestido de novia le compré las joyas más costosas Y muchos vestidos más Las joyas y los vestidos que usted me dio Todo era para ella Pero usted no lo ha visto El vestido de novia y las joyas más costosas las tengo guardadas en mi lugar de esta casa Entonces estoy usando las ropas que eran de él Blancas Ropas muy blancas Porque así me lo inspiraba su pureza Porque yo estaba convencido que Perfecto era la mujer más transparente del mundo Blanco Un blanco que se volvió en contra mí Porque por esas ironías del destino así era el apellido del condenado que me la robó Señor Briñón José Esteban Blanco Así se llamaba ese hijo y madre Era tan adinerado como yo Pero aprovechó mi ausencia para conquistarla Aún sabiendo que ella estaba comprometida conmigo No puede culparlo de todo a él Si ella aceptó, también fue culpable Lo claro que sí Es que acaso yo condeno a ese hombre No ¡No! Perfecta es la única culpable de todo esto Porque en cuanto le di la espalda Corrió a entregarse a ese hombre Seguramente la infeliz no me quería tanto Porque me arrepasó rapidito Ver la tensión dolió aquí En el alma Porque yo la doré más que a nada Después de que estaba tan seguro de ella Después de que lo tenía todo preparado Después de que había cifrado todas mis esperanzas en él No sé cómo lo pude resistir Si usted le hubiera visto el día en que venía con su madre A esta casa Para devolverme todos los regalos que le había traído de Europa Fue espantoso ¿Qué me dicen ustedes? ¿Que me devuelven esto? Porque Perfecta ya no se casará conmigo Lamentamos decírtelo Pero Perfecta se involucró demasiado con José Esteban Blanco ¿Qué quiere decir con eso de que se involucró? ¿Qué hiciste durante mi ausencia, Perfecta? Lo siento mucho, Justino Pero... Tengo que casarme con José Esteban Blanco De verdad que lo siento ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Inquerable! ¡Gracias, Justino! ¡Gracias, Justino! En ese momento lo hubiera estrangulado Falto casi nada Para torcerle el pescuezo como una gallina Lo hubiera matado, se lo juro, Alicia En ese momento lo hubiera matado ¡Cállate, señor Briñón! Desde entonces Comencé a enfermarme Empecé a padecer el lópus eritematoso Durante mucho tiempo guardé camas Y los médicos le prohibieron recibir el sol Y el día que se casaba con Blanco salí Era un día esplendoroso Y para no verla casarse con otro Comencé a vagar bajo el sol Como para castigarme por la torpeza De seguir adorándola ¡Perfecta! 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 No podía vivir sin ella Quería matarme, Alicia Señor Briñón Quería matarme Quería matarme ¿Se siente mejor? Sí, mucho mejor Necesitaba desahogarme Sacar parte del veneno que llevo en el alma Y que persona más indicada para hacer lo que esté Después de todo lo que me ha contado Pienso que no tuvo la suficiente voluntad Para sobreponerse a su fracaso sentimental No, no pude No ha debido entregarse de esa forma a su dolor Se dio a hacer algo para olvidar a Doña Perfecta Y encontrar a otra mujer que lo amara como se merecía ¿Acaso podía encontrar a otra después de amar como la ve a ella? No, Alicia, no Yo soy un hombre de otro tiempo Un hombre de los que ama solamente una vez Y no como los hombres de judía Que se la pasan probando de aquí para allá Y cambian de mujeres con la misma facilidad con que cambian calzoncillos Para mí el verdadero amor solo toca una sola vez a la puerta Y jamás me conformé con alternativas Perfecta me destruyó con su engaño Y mientras ella consolidaba su hogar Yo me consumía dentro de los muros de esta casa La amargura me devoraba Cuando la contemplaba por esta ventaja Y la veía pasar a ella y a su familia De la misma manera que usted me pasara a sus hijos Se veía linda Feliz y orgullosa del brazo de su flamante esposo Acompañada con sus tres hijos Amador Aide Y el pequeño Diego que ahora se ha convertido en ese grandulón que intimida Tenía una gran familia Mientras que yo seguía solo como una araña Abandonado Sin amor Sin salud Un día se trasladaron a la capital Y aunque fue un gran alivio dejar de verlos Jamás me pude recuperar totalmente ¿No volvió a ver a doña Perfecta? Volvió a verla años después Cuando regresó al pueblo convertida en ese ser Que nada tiene que ver con la mujer de otras épocas Entonces supe que la vida la había golpeado Había perdido al esposo El hijo menor vivía en Alemania El hijo mayor había muerto en circunstancias extrañas Regresó acompañada únicamente por Aide Y sus nietos, los gemelos El verla así, en ese estado No disnuyó su rencor No pudo pensar que la vida se haya cobrado todo el daño que ella le había hecho Debió sufrir mucho Pero no tanto como yo que continúo destruido por su culpa Por eso me utiliza como instrumento de venganza Para usted yo represento un arma que esgrime contra ella El destino nos unió, Alicia Y los dos tenemos motivos para luchar contra Perfecta Hicimos un pacto y espero que lo cumpla Porque no soportaría una nueva traición Usted es la única persona que me ha hecho recobrar la fe en la humanidad ¿O es que me va a abandonar ahora después que lo sabe todo? Ahora que le he desnudado mi corazón No, señor No, señor, priño, no voy a abandonarlo Porque ahora estamos más unidos que nunca Y nos necesitamos en uno al otro Voy a ayudarlo como usted me ayudó a mí Para que deje esa amargura que le está corruyendo el corazón Intentaré enseñarle Que todavía puede ser Este lo dice Pero sin lástima Porque los dos no debemos sentir compasión el uno hacia el otro Sino con fuerza Con mucha fuerza debemos luchar para obtener nuestras metas No lo niegue, alcalde Larrea No lo niegue Eso es lo que más me endejuca Que el hombre que dirige los destinos de este pueblo No sea capaz de reconocer sus faltas Admita de una buena vez Que usted se dejó sobornar por el vivo del Hipólito Rebollo No me ofenda, doña Perfecta Yo soy un hombre íntegro Incapaz de dejarse sobornar por nadie Yo cumplo como alcalde Usted no cumple ni años, hombre Usted es solo un demagogo Que enloqueció con su palabrería a todo este pueblo Ofreciéndoles mil promesas para que votaran por usted Pero a la hora de la verdad no les ha cumplido ninguna Porque mire, estamos peor que nunca Trinidad se está yendo a pique con su administración Eso no es cierto No sea lenguara Mi mamá le está diciendo la verdad, señora Rea Este pueblo nunca había estado tan desordenado como ahora ¿Y usted qué hace? En vez de ponerle freno a esas anomalías Les da licencia para que sigan funcionando más negocios peligrosos La discoteca de Rebollo no es ningún negocio peligroso Es un sitio muy moderno que le da categoría al pueblo ¿Te das cuenta? Allá se la debe pasar metido Seguramente Hipólito Rebollo lo invita mañana tarde y noche Para tenerlo entre el bolsillo Pero esto no se va a quedar así porque yo tengo mis influencias Y voy a reunirme con el consejo Reúnase con quien quiera y atáqueme si eso es lo que desea Porque yo también cuento con influencias para defenderme, doña Perfecta Por algo soy y seguiré siendo el alcalde de Trinidad Aunque eso a usted no le guste ¡Buenos días! Con permiso ¿Crees que haces bien peleándote con el alcalde del pueblo, mamá? Podríamos tener serios problemas en el futuro, ¿no te parece? A mí no me asustan esa clase de problemas porque estoy muy segura de lo que hago Y no hablemos de estas cosas delante de los niños porque no quiero asustarlos Muy bien Bueno niños, despídanse de su abuela que vamos tarde para el colegio, ¿sí? Adelante Ya que no puedo impedir que vayan al colegio, yo misma voy a ir a llevarlo Los llevaré yo tal y como habíamos convenido, mamá Recuerda que de ahora en adelante seré yo el responsable de todo lo que les ocurra ¿Entendido? Hasta luego, Ibé No quiero ni pensar que se vayan a encontrar con esa mujer Porque de seguro debe estar al acecho Esperemos a ver qué pasa, mamá Esconderse de ella no conduce a nada Que tenga que ocurrir, que ocurra de una buena vez ¿Entonces Diego salió con los gemelos? Salió don hace un momento Pero les cuento que tengo el alma en un hilo Ay, pero no se ponga tan nerviosa, doña Perfecta Recuerde que usted no está sola y se puede contar con nuestra ayuda incondicional De verdad, hoy más que nunca necesito de tu apoyo, iluminadita Ay, es apenas natural que usted desconfíe de lo que Diego está haciendo Pero tiene que tener fe porque la justicia está de su parte Escuche lo que está diciendo iluminada, porque lo que dice es completamente cierto Usted puede estar tranquila y mucho más ahora, cuando Diego ha resuelto quedarse Estoy tan contenta con esa decisión Natural, natural, porque teniéndolo aquí cerca usted podrá vigilarle sus pasos Y conducirlo por el camino que más le conviene Claro que debe dejarse ayudar de iluminadita, porque ella sabe exactamente cómo tratar a ese muchachote Eso sí es verdad, porque le cuento que me estoy ganando su confianza para tenerlo bien controlado Yo estoy dispuesta a hacer hasta lo imposible, doña Perfecta, con tal de colaborar Al fin de cuentas, yo me aprecio de ser mejor amiga Y ojalá que muy pronto, te das mucho más que eso Porque yo aquí te quiero como una hija Y te vales mucho ¿Por qué la abuela siempre vive tan brava? Parece que se desayunara con callos de la crana Tanto menos eso es lo que le pasa, Felipe Con tantas pataletas un día esto se va a morir de la rabia Hay gente que se muere de la rabia, ¿cierto, tío? Sí, supongo que sí, Felipe La rabia es una enfermedad muy grave Espera, tío, no podemos pasar por ahí ¿Se puede saber por qué andas son? ¿Por qué no? Pues porque nadie pasa por ahí ¿Por qué? Porque ahí vive supuestamente Justino Brillón ¿De quién se dice que son vampiros? Sí, eso mismo, tío, Diego Bueno, escúchenme bien, niños Ese señor no es ningún vampiro, sino un hombre común y corriente Así que les prohíbo que le tengan miedo y que le hagan caso a las abradurillas de la gente ¿Entendido? No quiero que sientan miedo de ahora en adelante al pasar por aquí Además, ustedes son hombres o gallinas asustadas Somos hombres Muy bien, entonces adelante, ¿ah? No le tiemblen los pantalones al pasar frente a esta casa, ¿entendido? Sí, tío, Diego No산, hay鳥, pero no le tiemblen los pantalones al salir